Música Al llenar del campo, Roberto Cabral prepara físicamente al plantel el profe Cristian Ciccolati, médico el doctor Matías Pupa. Música Farmacia, cesana, perfumería, obras sociales y prepagas, homeopatía, íntimos ortopédicos, asesana y seis, teléfono cuatrocientos. Música Vamos a la eliminación titular, Laviniano, cinco, Juan Rossi, Ramiro Mateoza, nueve, Flavio Díaz, tres, Martín Correa, cuatro, Asner Graves, seis, Brian Vizzetti, siete, Jain Trimerio. Todos los cotecos a lo largo de este año. Música Música ¡Bien! ¡Linda, Jair! Buena, buena! ¡Bien! ¡Me gusta, Jair! ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¡Bien! ¡Ven 4! ¡Ven! ¡Dale! 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 ¡Ven! ¡No chocó de atrás! ¡No chocó de atrás! ¡No chocó de atrás! ¡Espechán! ¡Y mismo! Con el número 14, ingresa Bruno Riveni en reemplazo a uno. ¡Vamos! 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 ¡Angelo! ¡El corazón allá! ¡Angelo! ¡El corazón allá! ¡Angelo! ¡El corazón allá! ¡El corazón allá! ¡Nos piensan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!